¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Erika y hoy les quiero mostrar esta pequeña compra que hice en Prichos y en Bodega Horrera. Aquí tengo estos capacillos que son $150 y me costaron $18.90, me gustaron mucho por el diseño que tienen, que son como unos globitos, están muy bonitos. Esos $18.90, también me compré este molde que es para panqués, es de la medida de 25.5 x 12.7 x 6.5 cm y este es molde para panqué. Me gustó porque ya había comprado una charola que volví a comprar ahorita y pues ahora sí que la calidad no está tan mal, se los recomiendo. También pues viendo que ya también tenían esta otra pues presentación en cupcake, molde para cupcake, lo compré y es de 25.5 x 17.8 x 3 cm. Es nada más para 3 cm. Ahorita nada más compré esta charolita para ver qué tal nos va. Esta era la charola que ya había comprado y que me gustó porque no se ha hecho fea. Es de 37.8 cm x 24.8 cm x 1.5 cm. Entonces miren, sí me gustó, está muy bien. Esta me gustó. También aprovechando, me quise ver qué tal salen los productos que venden ahí. Compré este que es para hongos y moho. A ver qué tal sale. Lo voy a probar apenas y después les platico. También pues aprovechando había unas sandalias ahí y dije bueno pues ahorita como aquí en Querétaro la mayoría de las personas usamos lo que son sandalias. Pues las compré y también a 17.90. También ahí en Prichos compré este que es un cepillo. Es un sacudidor de auto. También a 18.90 a ver qué tal sale. Eso fue la compra en Prichos. En Prichos ahora lo que compré también en Ahorrera fue este que se me hizo muy barato. Que es un bactericida de agua y de alimentos. Esta marca es Biopur. Es un producto de Microdin. De hecho este es de 30 mililitros y el Microdin es de 17. Este me costó 10 pesos. Este Biopur ahí en Ahorrera. También compré estas gelatinas que me hacían falta para una gelatina que tengo pensada hacer. Estos me costaron 9.30. Este es de chocolate y este es de Jerez. Este enjuague bucal que es de la marca Equate. Voy a ver qué tal sale también. De hecho yo compraba el astrengosol pero como que le quitaron lo que era el alcohol. No sé si esté bien o esté mal pero a mí en lo personal sentía como que no me dejaba buena sensación en la boca. Entonces este creo que si tiene alcohol tantito a ver qué tal nos sale. Vamos a probarlo. También compré estas bolsitas que encontré ahora sí que de casualidad ya no había. No sé o no vi más. Estas de rico pollo. A mí me gusta más el rico pollo que el nor suiza aunque también uso nor suiza. Este me costó la bolsita de 15 cubos a 12 pesos. O sea menos de un peso por cada uno. También compré esta salsa clásica búfalo pero esta viene en una presentación de 380 gramos. Esta cuesta 15 pesos y la otra tradicional costaba 10 pesos pero es de 150 gramos. Entonces pues convenía mucho más esta. Y pues aquí les gusta mucho en mi casa. También compro esta mezcla que es de zanahoria, granos de elote y chicharos. Esta para cuando preparo lo que es el arroz rojo o el blanco. Me gusta ponerle de estas que ya vienen congeladas. Esta me costó 25 pesos. También lo que compré fueron dos cajas de Dubalín Trisabor de 18 piezas. Este me costó 14 pesos cada una. Estaban de oferta. Y estos los quiero ocupar para hacer un video. Ya después les estaré diciendo cuál es el video. También tengo aquí estos malvaviscos que me costaron 10 pesos de 240 gramos. También los quiero para un video. Esta es una margarina que quiero probar a ver qué tal sale y qué tal está del sabor. Me costó 14 pesos. Este también es un chocolate de mesa. Este es de 540 gramos. Son 6 tablillas y me costó 36 pesos. También vamos a ver qué tal sale. Voy a también enseñarles estas servilletas que son 160 piezas de pétalos. Me costaron 15 pesos. Y esta de Gret Balway que es el aceite comestible puro de soya que me gustó mucho. Este me costó 24 pesos. También tengo aquí esta servilleta de 180 hojas. Este me costó 15 pesos. Miren aquí está. Me pareció muy bien. Esto es una servilleta de pétalos. Y también pues papel higiénico. Este me costó 65 pesos. Y pues estaba viendo apenas ayer un comercial en la televisión de que estaban sacando lo que era jabón. Bueno toda la línea de higiene. Sabile. Y pues estaba viendo y este de 8.50 gramos cuesta ahorita más bien de 150 gramos cuesta ahorita 8.50. Y me traje este de sábila y agua de coco a ver qué tal sale. Y este otro que es de agua de rosas con sábila. A ver también qué tal está. Son de 150 gramos. A ver qué tal es. También pues a veces se nos antoja un chiclito o nos sentimos muy llenos. Y compré este paquetito que se me hizo muy barato 8 pesos. Son 30 pastillitas de clorets. Se me hizo muy muy económico. También quería cambiar ya los cepillos de dientes. Y este cepillito pues me gustaron y me costaron 25 pesos. Fueron 3 por 25 pesos. Y pues por la marca Alcolgate está muy bien. También pues para lo que es la comida. Compré este pollo que el kilo está a 36 pesos el entero. Y costó 80 pesos con 46 centavos. Y miren cuánto es. 2 kilos con 235. No sé por qué hacer así mi teléfono de luz. También compré este que es chambarete con hueso. Este cuesta 84 el kilo. Y compré 3 charolitas. Este es una. Este es otra. Y este es otra. Voy a hacer un molito de olla. Que la receta ya está en el canal. Por si gustan pasar a verla. Y pues bueno. Ese fue mi pequeña compra ahora. De ahorrera y prichos. Nos vemos. Que estén muy bien. Hasta la próxima. No olviden suscribirse. Y darle like. Si es que les gustó este video. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. No olviden suscribirse.